El día de hoy se anunció en Palacio Nacional el Plan Nacional de Vacunación. Los países se preparan, los países están desarrollando lo necesario para esta aplicación masiva de las vacunas contra COVID-19. Para conversar de lo que está ocurriendo en México, pero realmente desde la perspectiva que el mundo comparte respecto a este momento, estamos enlazados ya con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el doctor Hugo López-Gatell. La aprecio, doctor, que podamos conversar en un día como este. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Carmen. La verdad es que es un privilegio poder estar en tu programa para explicar la importancia de la vacunación y el papel que juega en la prevención y el control de esta pandemia de COVID-19. Gracias, Hugo, por estar aquí. Y bueno, pues yo quisiera iniciar precisamente primero con una referencia, al final de cuentas, global. ¿Qué momento es este? ¿Qué significa este 8 de diciembre, la primera vacuna aplicada? Es un elemento muy importante, no solamente de manera directa para la oportunidad de dar un giro muy significativo en la manera en que podemos abordar esta epidemia, esta pandemia de coronavirus. Es un hito en la historia de la vacunología tener el desarrollo de una vacuna o más de una vacuna, porque hay varias que están en el proceso, pero que hoy ve la luz una que se puede aplicar en un tiempo históricamente corto. En epidemias previas, nunca de la importancia que tiene esta, pero en epidemias muy importantes previas, se había intentado tener la solución con una vacuna durante el proceso de la epidemia y se ha encontrado importantes frustraciones. Hoy vemos, hoy 8 de diciembre, que se logró concertar los esfuerzos de la comunidad internacional, la comunidad científica, la comunidad productora de vacunas, las compañías productoras y también los organismos internacionales y los gobiernos, todos unidos en el mismo empeño de lograr una solución preventiva de alto impacto, como lo es la vacuna contra COVID-19. En el obligado balance de fin de año y de cierre de este primer año de trabajos por parte del gobierno mexicano, bueno, para México y para el mundo será obligado a hacer en algún momento de nuestra historia los balances necesarios de qué se hizo bien, qué se hizo mal en este cierre de año, para Hugo López-Gatell en un ejercicio analítico y crítico, ¿qué me diría? En el qué se hizo bien, qué se hizo mal. Con mucho gusto. Esta es una reflexión que hacemos cotidianamente, pero también las vamos haciendo periódicamente en plazos semanales, mensuales, trimestrales y ahora tocará hacer la evaluación anual definitivamente. Nos interesa identificar los elementos de oportunidad, porque las reflexiones críticas y autocríticas siempre deben ser consideradas como la oportunidad de estar a punto, estar oportunos y estar con los instrumentos que pudieran ser más eficaces, efectivos para el manejo de un fenómeno tan complejo. Tenemos todos presente que una epidemia de este tamaño, de esta magnitud, con estas consecuencias no solamente sanitarias, sino sociales, económicas o incluso políticas, el mundo entero no las había vivido hace 100 años, un poco más de 100 años. La pandemia de influenza 1918-1919 es solo un elemento comparable con lo que estamos viviendo ahora. Y en la reflexión tenemos que involucrar, por un lado, lo que los gobiernos del mundo, de cada uno de los países del mundo, podemos y estamos haciendo, pero también las realidades sociales, económicas, estructurales, de cómo viven las sociedades en el mundo. Otros elementos ya más pragmáticos sobre la respuesta tienen que ver con la desigualdad social. En México, como en muchos otros países, se vive una enorme y muy insultante desigualdad social y económica que hace que haya un segmento mayoritario, de hecho, el caso mexicano es un poco más del 50% de la población que vive en condiciones de pobreza, de pobreza. Y si extendemos eso al conjunto de la población que sin vivir en condiciones de pobreza depende de vivir al día para lograr el sustento básico, el alimento, los satisfactores básicos de la vida cotidiana, tenemos una proporción extensa de población que tiene límites de tolerancia respecto a las medidas que en este momento, en ausencia de vacunas, en ausencia de medicamentos específicos, han instrumentado o hemos instrumentado todos los gobiernos como mecanismo de control. Todas estas medidas de mitigación, de distanciamiento social, lo que en México hemos llamado la sana distancia, dependen de la capacidad social de adaptarse a circunstancias muy extenuantes que incluyen toda esta presión económica por la grave crisis económica que a su vez la epidemia precipita. Y una más que me gustaría comentar, porque es parte del balance, es la capacidad específica del Sistema Nacional de Salud de México. Por muchas décadas se ha hecho la advertencia en foros académicos, en foros técnicos, en organismos internacionales, no solo de salud, sino incluso organismos financieros, que tienen perfectamente documentada la grave insuficiencia que tiene el Sistema Nacional de Salud de México. Un sistema que tiene un buen segmento público, es mayoritariamente público, pero que por décadas ha vivido con escasez financiera y sin un plan genuino o completo de expandir la cobertura, porque no ha existido una mirada profunda o una aspiración profunda de tener cobertura universal a partir de un sistema público de acceso gratuito a toda la población. Cuando empezamos con la pandemia de COVID-19 en México, esto para nosotros era ya muy claro, porque el gobierno actual ha planteado una agenda deliberada de tener servicios de salud y medicamentos gratuitos para toda la población. Por lo tanto, todos estos análisis nos eran muy conocidos, el lograr tener una suficiencia en la capacidad de atención para una epidemia que anticipábamos iba a ser sumamente rápida en su propagación. Por eso instrumentamos dos estrategias fundamentales, que son parte de un mismo plan. Por un lado, la mitigación del riesgo, es decir, reducir la velocidad a la que ocurren los contagios. Esto es lo que de manera metafórica se le llama el aplanamiento de la curva y es lograr que la velocidad de aparición de contagios, casos y personas que necesitan hospitalización nunca supere a la capacidad instalada. Y por el otro lado, expandir esa capacidad instalada, hemos logrado tener más de cuatro y media veces la cantidad de camas generales y camas con servicios de medicina crítica. Esto incluye no solo la cama física, sino los ventiladores mecánicos, las bombas de infusión, los monitores, el personal, los medicamentos, los insumos, etc. Hasta el momento lo hemos logrado y lo que lamentamos mucho es otro tema también muy peculiar de México, no exclusivo, pero muy peculiar. La grave y enorme epidemia de enfermedades crónicas que vivimos desde hace muchas décadas, prácticamente empezó en los años 80 del siglo XX. Este ascenso rápido en las prevalencias de obesidad, sobrepeso, tres cuartas partes de la población viviendo con sobrepeso y obesidad, una tercera parte de las juventudes y la niñez viviendo con sobrepeso y obesidad, una prevalencia de diabetes que llegó a ser la primera en el mundo, ahorita estamos en los primeros cinco lugares, lo mismo para hipertensión, una prevalencia todavía residual muy grande de tabaquismo, etc. Esas condiciones de salud deterioradas de la población mexicana, que ha estado inducida y movida principalmente por una alimentación no saludable, basada en productos industrializados de bajo valor nutricional y altísimo poder calórico, hoy nos lleva a tener una de las mayores fragilidades poblacionales precisamente contra COVID-19 y se conoce claramente hoy día que estas enfermedades son uno de los determinantes mayores de la letalidad, de la mortalidad de COVID-19. Bueno, regresamos en esta conversación con el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México. Y bueno, pues en este día importante, sin duda, como se ha dicho, este Día P de las vacunas. Doctor, hoy anuncian en México el Plan Nacional de Vacunación. ¿En qué consisten los ejes principales de esto? Gracias. El Plan de Vacunación de México, de hecho, lo hemos enmarcado como una política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir y controlar la COVID-19. Este documento técnico inició hace más de tres meses o casi tres meses con la contribución o la instalación de un grupo técnico asesor de vacunación conformado por personas especialistas de altísimo reconocimiento público y capacidad científica y técnica. Esto lo que nos permitió es un documento muy completo que visualiza la vacunación no solamente como un recurso material técnico de salud, sino como una política que incluye aspectos como justicia distributiva, equidad de acceso, priorización basada en el riesgo epidemiológico, por un lado, y en las repercusiones sociales que puede tener la epidemia también en las distintas subpoblaciones. El plan técnico directo que se desprende de este documento lo que implica es que vamos a poder tener vacunas en México, vacunas contra COVID, al mismo ritmo que lo han logrado los países adinerados, los países industrializados de Europa o el caso de Estados Unidos y en su momento Canadá. Hoy tenemos también la participación de todas prácticamente las instituciones del Gobierno de México. Destaco en particular la importancia de la colaboración de las Fuerzas Armadas, tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como la Secretaría de Marina, que nos van a permitir arrancar con un plan logístico que calibre la instrumentación de la etapa 1 para lograr un operativo muy complejo, en el que por primera vez en la historia vamos a estar manejando varios tipos de vacuna con características diferentes en un segmento de la población que, además del riesgo inmediato por sus condiciones de edad o por sus condiciones sociales o por sus comorbilidades, tiene connotaciones específicas por las condiciones en las que vive. Es decir, tenemos un marco referencial de quién va a recibir las vacunas en primer lugar, quién en segundo, etcétera, al final, y esto lo destaco, todas las personas en México tendremos acceso a la vacuna, va a ser de cobertura universal y va a ser gratuita. Pero además vamos a tener un blanco móvil, porque estaremos viviendo una epidemia que continuará todavía en el mundo y posiblemente en México durante todo 2021 y que la iremos apaciguando conforme vayamos incrementando la capacidad de cobertura de esta vacunación. ¿Universal, gratuita y obligatoria? Esto es un elemento, esto último ya no, y esto es muy importante. La Ley General de Salud contempla, en su título octavo sobre prevención y control de enfermedades, algunas disposiciones que fueron modificadas en el 2017 para considerar el carácter obligatorio de las vacunas, en la medida en que son un bien público, en donde la protección no es solo para las personas que la reciben, sino para las personas que le circundan a los vacunados. Esto es justamente el fenómeno conocido como inmunidad de rebaño del que se ha hablado durante los meses recientes. Sin embargo, existe un antiguo dilema ético muy importante en la salud pública que rebasa los límites de la salud pública y tiene que ver con las libertades individuales y los derechos individuales y colectivos. Entonces, no va a ser obligatoria, va a ser a partir de persuasión, cómo se logra tener altas coberturas vacunales para cualquiera de los otros inmunógenos en el programa, no solo nacional, sino en otros países, los programas de vacunación. Bueno, se nos acabó el tiempo, doctor Hugo López-Gatell. Habremos de seguir platicando porque, bueno, hay muchas discusiones necesarias con el tema de la pandemia y del papel de los gobiernos y de las autoridades y de la propia sociedad. El tema del tapabocas. A ver, díganme una cosa. ¿Exactamente cuál es la postura de México, del gobierno de México, respecto al tema del tapabocas? Gracias por preguntarlo, Carmen. Efectivamente, este ha sido un tema que se ha prestado a mucho debate, controversia, pero también distorsión de la información. El cubrebocas, siendo un instrumento originalmente técnico de uso potencial para la prevención de una epidemia como la de COVID-19, se ha convertido también en una bandera política por parte de quienes usan políticamente los temas de salud en medio de una crisis, lo cual consideramos que es deplorable, es muy poco solidario y muestra cuáles son las prioridades de algunos segmentos de la población. El cubrebocas, déjenme comentarlo, que aquí tengo el mío, para ilustrarlo, es básicamente una barrera física, es una barrera mayormente de tela, de distintos tipos de tela, que lo que permite es aislar la vía respiratoria de la persona que lo usa respecto al exterior. Es una media solidaria. Yo me lo pongo porque quiero protegerte a ti, quiero proteger a todos los demás. Es claro que entre más personas lo usen, potencialmente el 100% de cada país, vamos a lograr que disminuya la eficiencia de los contagios y eso va a tener una repercusión positiva en la reducción de la epidemia. Pero si lo utilizamos con una falsa, de eso se trata. Y esa es la promoción que se hace del uso del cubrebocas y esa es la manera en que lo recomienda el gobierno de México. Aquí enfatizo nuevamente lo que hemos dicho múltiples veces, esta postura la hemos tenido formalmente desde los primeros meses de la epidemia, a fines de febrero, principios de marzo, cuando ya empezaba la epidemia. Recordar que el primer caso en México fue documentado el 28 de febrero. Ya teníamos esta postura. En las conferencias de prensa, al menos desde el 11 de marzo, hemos presentado esta misma postura que está escrita en los lineamientos técnicos, que coincide con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, de los centros de control de enfermedades de Estados Unidos y de Europa, etc. Nuestra postura se ha ido adaptando con elementos mínimos de acuerdo a la construcción nueva de evidencia significativa, pero en general ha sido, si al cubrebocas, entre más personas lo utilicemos, va a ser más útil para la sociedad. Pero lo que incomoda a algunas personas es que siempre hacemos una advertencia sobre la falsa sensación de seguridad que puede resultar de alguien que crea que el cubrebocas es una barrera protectora para quien lo usa. Esto es una visión errónea que no está científicamente fundamentada, a pesar de la múltiple especulación que ha habido en medios de comunicación y redes sociales. No nos oponemos por esta razón al uso del cubrebocas, pero sí es nuestra obligación, como gobierno, alertar de los límites que tiene esta medida preventiva. Bueno, es que aquí hay todo un debate y una discusión. Desde luego no nos da tiempo para seguir hablando del asunto, pero a ver, ¿usted plantea que el cubrebocas lo plantea si protege a los demás de mí si estoy contagiado y no me protege a mí de los demás si yo lo uso? En sentido estricto, la barrera física del cubrebocas sí interrumpe la llegada de estos materiales líquidos cargados de virus, gotas, gotículas y los propios aerosoles. Pero su eficiencia, es decir, su capacidad de lograrlo, es progresivamente menor. Concretamente, las gotas las puede tener, las gotículas las puede tener, pero los aerosoles, solamente si se trata de un cubrebocas de alta eficiencia, los llamados N95, entonces, usados correctamente, pueden detener los aerosoles. Dos elementos adicionales por los que el cubrebocas no es una barrera confiable a la llegada de las partículas líquidas cargadas de virus. Las personas pueden dejar al descubierto los ojos. Los ojos también, la conjuntiva, la mucosa que recubre los ojos, es una membrana muy eficiente para recibir a los virus. Es un medio de inoculación de los virus. Y si el cubrebocas no se utiliza con otro medio altamente eficiente de contención para los ojos, como son los gogles, entonces, se está dejando prácticamente la mitad de las vías de entrada desprotegidas. Y un tercer elemento muy importante, no es lo mismo eficacia, es decir, condiciones experimentales perfectas a efectividad, uso real, uso en la vida cotidiana por personas con entendimientos muy diversos y capacidades muy diversas para utilizar el instrumento. Bueno, pues todo un tema del cual habremos de seguir la pista y lo que venga precisamente en estas discusiones que son de enorme importancia para millones de personas, sin la menor duda, en el planeta. Pues, doctor, seguiremos hablando. Gracias por estar en esta ocasión con este Plan Nacional de Vacunación en este día donde ya empezó la aplicación en Gran Bretaña de este, pues, esperanzador momento con las vacunas ya registradas y desarrolladas. Gracias, doctor, por estar aquí y hasta la próxima. Muchas gracias, Carmen. Estamos a la orden siempre para informar sobre lo que sea necesario. Gracias por invitarnos al programa. Al contrario, gracias, doctor, y hasta la próxima. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásala bien, buenas noches y hasta mañana. Gracias.